Bueno chicos y chicas y nos vamos a hablar ahora mismo de la película de Assassin's Creed porque esta que estamos viendo es la primera imagen oficial de la película Assassin's Creed una imagen en la que hemos podido ver a su personaje protagonista, ahí lo tenemos también vamos a ver parte del detalle de ese traje que va a tener el protagonista en la película de Assassin's Creed la verdad, todo hay que decirlo, bastante fiel a la saga de videojuegos algo que nos recuerda mucho y así es como va a lucir además se han desvelado nuevos detalles del protagonista nos han mostrado como luce Michael Fassbender el actor que va a tener el papel protagonista en la película interpretando a Callum Lynch vestido con las habituales ropas con las que se caracterizan los asesinos de esta exitosa saga de videojuegos de la que por cierto estamos esperando la nueva entrega, ese Assassin's Creed Syndicate el personaje ha sido creado en exclusiva para la película, no lo hemos visto en ningún videojuego por lo que se nos va a narrar una historia diferente a la de los juegos aunque ambientada en el mismo universo el argumento nos va a contar como Lynch descubre que es descendiente de asesinos lo que le permitirá revivir los recuerdos de su antepasado Aguilar en la España del siglo XV tal y como se filtró el pasado año esto es información que ya tuvimos lo que le va a servir además al protagonista para conseguir las habilidades necesarias para acabar con los templarios en el presente el estreno de la película ya lo dijimos hace tiempo el 21 de diciembre del próximo año podréis ir a las salas de cine a disfrutar de la película de Assassin's Creed la cual esperemos que no nos decepcione de momento al menos yo creo que la estética sí que la tienen conseguida es la estética de los videojuegos sí que es la estética digamos sí que es cien pero esoțico sí que es ansiosa pero eso es lo que le va a explicar tú sí que es lo que le va a salir sí í